¡No lo puedo creer! ¿Volví a casa? Anne está de regreso. Y vino acompañada. ¿Están listos para ver mi mundo? Sus amigos están fascinados con el mundo humano. ¿Qué es esa cosa? Nunca antes había visto nada igual. Hasta que una inesperada visita interrumpe la diversión. ¿Robotas de cino? ¿Familia? ¡Hasta! Amphibia. Nueva temporada. Estreno 4 de julio por Disney Channel. ¡Gracias!